www.feyyaz.com ¿Quién ya tiene Pulambil? Pues no vengas de mamón Chécate cómo te partó tu madre adentro del cantón ¿Qué entendiste como el puto? Ya no le encajó Y hoy vino de Jordán y el pendejo, ninguna ya clavó Ninguna le clavó, pero como la ves Dice que me ganas y voy a matar en un dos por tres No soy aceite, pero ves que me puedes entender Me vine de Maiko, yo no clavo de tres, yo clavo de seis Voy a hacerlo diferente y estás bien pendejo Como clava de seis en un puto juego ¿Ya entendiste como ahora? Yo te bajo el higo Yo soy agua, tu aceite, aquí vamos de nuevo Aquí vamos de nuevo porque vengo pa' cambiar Dice que me ganas y al final de cuentas nada le da No te quedes drogadito porque vengo pa' cambiar Porque tu medio cráneo está hecho de cristal Si yo fuera drogadito yo te cierro ya esta boca Si yo fuera drogadito ven, me chingo al roca Ya lo entendiste como te cierro la boca Y hoy te toca la potisa, que es lo que te toca No culero, no culero, porque yo le tiro en serio Porque dice ser muy bueno y yo lo saco del ruedo Porque tú fumas mota y que culero Porque yo te lanzo croquetas, güey, porque eres mi perro Ya entendiste como tú ya no cabes en el rodete Esto no es un pinche baile, esto es un templete Que tú tienes ya tan solo por los cuernos Yo yo tengo las estacas, pendejo soy el torero Que no entiendes, eres un drogadito y me vales verga Porque al final yo pienso que toda mi rima la entiendan Tú eres supermano por mamado pana Sino porque tu debilidad la conocemos como la piedra A Chile soy drogadito y le doy fenomenal Soy un pinche drogadito pues mi estilo es natural Ya entendiste como vengo en un viaje mal Ahora yo lo tengo en viaje, pero es un viaje astral Es un viaje astral, te recuerda a tu exnovia Vato, sabiendo que mi ritmo suena insano Tú le dijiste que ibas a amarte Y como ella te ignora, te dijo chido, me traes un marciano 4x4, 3 entradas Y la temática es Deportes No mames, no mames, vengo para tirarla Dices ser muy bueno y al final tú la cagas Si hablamos de deportes pues te va de la chingada Tú solamente te dirías el pinche bote de agua Voy a hacerlo como quiero pues esto es un predecir Cada vez que yo le pego sabemos que ya tengo el mic Hoy me siento béisbolista pues le pego así No entendiste pendejo, me robo el pin Me roba el pin porque brinco y la cura Porque dice ser muy bueno y yo vengo de la cultura Yo parezco basquebolista pero marciano sabes por qué Porque la noto a media luna Las notas de a media luna, muerte de cuna Es lo que dice adecina en esta hora Ya entendiste como no le pegas como quieres Sabemos que no lo tienes ahora No mames, yo vengo con la condición Dice que me gana y el fin da no causar reacción Yo soy bichido pues caso y presión Porque yo soy futbolista wey Yo te pinto de mi balón Voy a hacerlo como quiero pues estoy en el torneo Cada vez que yo lo hago queda más certero Que te pinta futbolista pues no venga de vertero Hoy soy Ronaldo, chécate como tripleo Como tripleo, como tripleo Vengo para cambiar porque vengo a decirlo Por ahí te pitas de cristiano que chingón yo no hablo de religión Y te pitas de cristiano pues a mí me llaman Messi Que te calles a la verga no entendiste la noción Que no le pegas a los niños y no es contradicción A ver, no te entiendes Tu puta adicción, tú eres futbolista Nacional la decepción Nacional la decepción Porque vengo pa' tirarlo Porque dices ser muy bueno y al final voy a mostrarlo Tú eres futbolista muy bueno mi hermano El único problema es que tu papá es el piche ámbito Eres engajarla pero ya no quedó No entendiste, vete, pues todo soñó Tú eres futbolista y le pegas mejor Porque tu puta novia te bateó Un aplauso para esta batalla ¡Bien, bien, 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 bien Gracias por ver el video.